El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su compromiso de no aumentar los precios de los combustibles. Por ello, exhortó a los concesionarios a acabar con los abusos. Yo hago un llamado a los concesionarios, a los distribuidores, para que actúen con responsabilidad, que no se abuse, porque vamos a dar seguimiento a este tema. Se está haciendo un esfuerzo para que no aumenten los precios de los combustibles. Y así va a ser. En todo este tiempo, en todo este año, no va a haber aumentos, no va a haber gasolinazos, como sucedía anteriormente, porque es un compromiso que hicimos, no aumentos en gasolinas, en diésel, en gas y en la luz, en la electricidad. Pero queremos que todos ayuden, que todos apoyen. Entonces, hago un llamado, repito, a los concesionarios para que revisen lo de sus márgenes de utilidad, que no piensen que no estamos observando el comportamiento en el manejo de los precios al consumidor, que es lo que nos importa. El jefe del Ejecutivo fue tajante al decir que no habrá aumento a las gasolinas y diésel, más allá de la inflación, y también advirtió que este es un primer llamado. Por eso hemos decidido, como un primer llamado, en una primera instancia pedirles a los concesionarios que nos ayuden. Es un exhorto fraterno, es una convocatoria amigable para que nos ayuden. Puede ser que quienes son los dueños de las empresas, porque hay empresas que manejan hasta 500 gasolineras, no sepan de lo que está sucediendo, por eso les informamos. Entonces es un llamado, una convocatoria a que nos ayuden, para que no haya estos abusos. En este sentido, el primer mandatario indicó que como segunda medida se pedirá el apoyo de los consumidores. Lo segundo es que nos van a ayudar también los consumidores, porque vamos a dar mucha difusión al quién es quién en los precios de las gasolinas. Entonces, que el consumidor sepa dónde está más barata la gasolina. Hay una aplicación que se puede usar con este propósito y que nos ayuden a comprar en donde está más barata. Vamos a que se difunda más cómo tener esta información. Ya está en los celulares, ya se puede utilizar en las ciudades para saber en qué gasolinería o gasolinera se vende más barata. López Obrador advirtió que todos los lunes se dará seguimiento a cuáles fueron las gasolineras que vendieron el combustible más caro y cuáles más barato. Y al mismo tiempo, hizo una advertencia. Así logramos que haya precios justos, que no haya abusos. Hasta ahí nos quedamos. Si no se entiende, si no funciona este mecanismo que creo que va a funcionar para lograr el propósito de que no haya aumentos en los precios, entonces pensaríamos en crear nosotros un grupo de estaciones de venta en el país, no muchas, no muchas, las suficientes como para que en esas estaciones se venda a precio justo. Hay ejemplos buenos. Aquí en la Ciudad de México la gente hace hasta colas para cargar gasolina en la estación que tiene la Secretaría de Marina, porque además de buen precio, se dan litros de alitro. Si es necesario, vamos a crear este mecanismo para estimular la competencia. Durante la conferencia de prensa matutina, el presidente de México afirmó que los compromisos se cumplen. Por ello, no habrá nuevos ni aumento en los impuestos. Digo esto porque ayer salió la noticia de que se iba a restablecer el impuesto de la tenencia. Eso no es cierto, eso es lo que quisieran nuestros adversarios, que nosotros incumpliéramos nuestros compromisos. Se van a quedar con las ganas. Vamos a cumplir todos los compromisos y no hay aumentos de impuestos ni impuestos nuevos. Con información de Araceli Rivera, Notimex.